Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión e idilio. Amor mío, razón eterna de vivir. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí. Amor mío, amor mío. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí. Amor mío, amor mío. 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 Amor mío.